Bueno, buen día. Sí, sí, justamente como veníamos hablando ya la semana pasada con la... en este caso se acercaron al Ministro de Turismo, José María Rúa, la gente de la UASI, la unidad de fiscalización, en este caso, de inflación de tránsito provincial, lo de fotomulta, donde el beneficio de la quita del 80% de las multas a los colegas, en este caso taxis, remises, choferes, buses, minibuses, pero 80% de quita y el restante en cuota. El día 11 y el día 12 se harían la charla obligatoria para estos colegas para que puedan acceder a este beneficio y eso se hizo a propósito en un convenio con la UASI para capacitar, hacer la charla y que se entienda el motivo por el cual están los radares y también, por supuesto, el tema de bajar la velocidad en ruta. Y eso lo vemos mucho últimamente, no solamente los colegas, en todo, es que se están dando muy rápido en la ruta, hubo varios accidentes involucrados colegas aquí en nuestra ciudad, también acá en el Camino de las Cataratas, así que la concientización creo que va por parte de eso. Así que el día 11 se hará la primera charla a las 18 horas en el Salón del Iturén, con los colegas que ya están inscritos, y a los que no tienen multa, que también se inscribieron, tienen dos turnos, el día 11 a las 18 horas, el día 11 a las 18 horas, y el día 12 del 11 a las 10 de la mañana en el Salón del Iturén. Bueno, entonces es muy importante que se pueda cumplimentar el compromiso de estar presente y saber todo lo que hay que hacer. Sí, justamente para eso vienen estos profesionales a dar la charla, y se hizo bien a propósito, ¿por qué? Porque por ahí no es solamente quitar la multa, no es dar un beneficio, sino que dejar un mensaje que esté por primera y última vez, no es que todo el tiempo vamos a ir a hacer descuentos porque hicimos una multa, no. Esto se hace a propósito, se le da una charla, y es la primera y última vez, o exclusivamente para transportista, y después ya si alguien hace una multa, ya se va a tener que pagar el 100% o capaz que... Es una charla de prevención y capacitación. Totalmente, y de concientización. Insisto en esto, tuvimos accidentes en nuestra ruta acá en el camino a Catarata, los muchachos están andando fuerte, los turistas están andando muy fuerte, no hay concientización, y como bien nos dijeron ya estos muchachos en una charla que tuvimos bien amena, el 100% de los accidentes ocurre por error humano en todo momento, y por alta velocidad, así que eso hay que tener conciencia de que tenemos que empezar a sacar el pie del acelerador para seguir trabajando bien y no perder nuestra herramienta de trabajo y para volver a nuestras familias. ¡Gracias! ¡Gracias!